No creo que debas preocuparte. La verdad, nunca vamos a saber lo que pasa por la mente de los demás ni lo que hacen, ¿no? Aunque estés a todas horas con alguien, seguirá habiendo una parte que sea un misterio. ¿Entiendes? No hace falta saberlo todo para querer a alguien. Cierto misterio resulta sexy.